En la parte de hoy, el tema programado para ser revisado por nuestro servicio es la pancreatitis hereditaria. Una patología muy rara, pero como todo en medicina, todo médico que busca un diagnóstico lo va a encontrar diagnosticado en nuestro servicio. Y creo que es muy pertinente que todos los médicos comprendan hoy día que se necesita investigar profundamente para que un paciente pueda beneficiarse del conocimiento médico. Y el conferencista para el día de hoy es el doctor Jairo Rodríguez, es un médico internista, un fellow de gastroenterología de muy alto nivel y es para nosotros muy agradable que un alumno de nuestro servicio pueda enfrentar y pueda dictar una conferencia sobre esta patología supremamente rara. Creo que va a ser un éxito para todos nosotros y para la gente que sigue nuestro ciclo de conferencias a nivel nacional e internacional. Jairo, buenas tardes. Puede comenzar tu conferencia. Muchas gracias, profesor. Para mí es un honor poder participar en las actividades académicas del servicio de gastroenterología. Y también es muy grato para mí poder contar con la participación en el público de un paciente nuestro que tiene esta enfermedad. Para nosotros eso es un motivo para continuar estudiando y hacer las cosas cada vez mejor. Vamos a hablar de la pancreatitis hereditaria, de su impacto clínico y el pronóstico. En el servicio de gastroenterología estamos haciendo nuestras actividades asistenciales por medio de la teleorientación. Vimos entonces un paciente de 22 años de edad masculino que viene al servicio en control por diagnóstico de pancreatitis hereditaria desde los 18 años de edad. En el momento el paciente refiere estar asintomático, no hay dolor abdominal, no hay diarrea, inclusive está aumentando de peso. Viene tratado con pancreatina, tabletas de 25 mil unidades, 8 tabletas al día distribuidas en sus principales comidas. Pesa 93 kilos, talla de 1,86 para un índice de masa corporal de 26. Tiene como antecedente relevante y por este antecedente fue que se llegó el diagnóstico de tres episodios de pancreatitis aguda idiopática que suscitaron el estudio y la investigación de las posibles causas. Niega consumir alcohol, no hay tabaquismo y su antecedente familiar consiste en dos hermanas de un abuelo y una tía con diabetes. No hay diagnóstico familiar de pancreatitis. Aporta laboratorios, una glicemia 99, una hemoglobina nicosilada 6.06, compatibles con prediabetes, un hemograma, un perfil hepático, una lipasa y una milasa normales. Tiene en su historia clínica una endosonografía endoscópica en 2016, altamente sugestiva pancreatitis crónica debido a páncreas heterogéneo con lobularidad, bandas hiperecoicas en proceso uncinado, cabeza, cuerpo y cola y un glico dilatado de 6 milímetros en la cabeza. Y en el 2017 se hizo el diagnóstico molecular en el que se estudiaron seis genes posibles de pancreatitis hereditaria encontrando la variante patogénica C364CT. Esto traduce que en el DNA codificante en el nucleotido número 364 se cambia una, se reemplaza la timina por citosina y eso se traduce en la proteína como un reemplazo de la arginina por cisteína en la posición 122. Esta mutación está en el gen PRSS1, que es el gen que codifica para el tripsinógeno cationico y esto se ha descrito en la literatura como una causa de pancreatitis hereditaria. Debido a este caso clínico, se destacaron estos aspectos de interés. Determinar cuál es el riesgo de suficiencia pancreatitis exocrina en estos pacientes, cuál es el riesgo de diabetes mellitus tipo 3, cuál es el riesgo de cáncer de páncreas, cómo se hace un correcto diagnóstico de esta enfermedad, cuáles son las posibles intervenciones terapéuticas y cómo debe ser la vigilancia. Por este motivo se desarrolla esta revisión. Tenemos un impacto de la pancreatitis aguda y crónica muy importante. La incidencia de pancreatitis aguda en el mundo está de 13 a 45 casos por cada 100 mil personas y tiene una mortalidad muy variable que puede llegar a ser hasta del 25% cuando el necrosante se ve. Y la pancreatitis crónica tiene una incidencia de 4 a 14 por cada 100 mil personas. De los pacientes que tienen pancreatitis aguda o sea crónica, hasta un 15% de ellos no se les logra hacer un diagnóstico de la etiología de manera inicial. Por eso, la investigación ha avanzado y se han empezado a reconocer las causas genéticas de la enfermedad. Para el desarrollo de esta revisión, se realizaron estas búsquedas en PUMED. La primera búsqueda más general sobre la etiología genética o causa hereditaria, 3.714 artículos solamente en los últimos cinco años. Y haciendo una búsqueda un poco más restrictiva, solamente sobre pancreatitis genética o hereditaria, tenemos 1.236 publicaciones en los últimos cinco años. Vemos que la cantidad de literatura en este tema está creciente y es muy amplia. Existen tres escenarios principales en los cuales se puede presentar un paciente con esta enfermedad. Puede desarrollar pancreatitis aguda, pancreatitis aguda recurrente o pancreatitis crónica. El riesgo de que un paciente con pancreatitis aguda haga un nuevo episodio es más o menos del 30%. Y el riesgo de que desarrollo de pancreatitis crónica oscila entre un 10 al 30%. Sin embargo, esto es un continuo de la enfermedad. Y hay pacientes que pueden debutar o ser diagnosticados inicialmente de una vez con pancreatitis crónica, sin haber documentado los episodios previos de pancreatitis. Las principales causas de pancreatitis aguda son la etiología biliar por cálculos y el consumo de alcohol. Entre las dos, más o menos el 80% de las causas. Sin embargo, los triglicéridos altos pueden ser hasta el 10% de las veces. El uso de medicamentos altos al 5% y hay causas que llamamos misceláneas entre un 5%. Las causas hereditarias de la pancreatitis aguda estarán dentro de este 5% aproximado. Sin embargo, en los pacientes que presentan pancreatitis aguda, más o menos el 10 al 30% en algunas series pueden ser diagnosticados con pancreatitis idiopática, en el cual el diagnóstico no es claro. Para llegar al diagnóstico de pancreatitis idiopática, debe realizarse una adecuada historia clínica y descartar el abuso del alcohol, el consumo de medicamentos que genere pancreatitis, infecciones virales o bacterianas, causas metabólicas como la hipertensiviridemia y mutaciones genéticas, que es el tema que nos reúne hoy. Deben realizarse al menos dos técnicas de imágenes diagnósticas como ultrasonografía endoscópica o con la hiperresonancia y descartar la presencia de cáncer. Dentro de los algoritmos diagnósticos propuestos por los diferentes autores, siempre se tienen en cuenta el estudio de los test genéticos de pancreatitis hereditaria, dentro del algoritmo diagnóstico de la pancreatitis aguda. De manera que antes de llegar al diagnóstico de una pancreatitis idiopática, debe realizarse estudio genético, porque esta es una de las posibles causas. Es importante anotar también que no sólo es una causa importante de pancreatitis aguda, sino que es de los principales factores de riesgo para que se desarrolle cronicidad de la pancreatitis. Tanto las mutaciones diversas descritas en la enlatura, como la más importante, la mutación del PRSS1. Si bien, en términos globales, como causa de la pancreatitis en general, solamente corresponde al 0.001%, en realidad es una causa muy rara de pancreatitis. Mientras que cuando se estudian los pacientes que han sido declarados con pancreatitis idiopática, sube este porcentaje hasta casi el 15%. Entonces vemos la importancia que es tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Estas son las principales mutaciones que se han descrito como causa pancreatitis hereditaria. La más importante de ellas es la mutación del PRSS1, que es el gen que codifica el tripsinógeno catión. Sin embargo, se han descrito mutaciones en el gen SPINC-1, CFTR, CTRC y CPA1. Cada uno de ellos tiene su explicación fisipatológica. Con respecto al método por el cual las mutaciones genéticas pueden generar pancreatitis, existen tres principales teorías. La teoría dependiente de tripsina, que tal vez es la más importante, la teoría de alteraciones del plegamiento y la teoría de las alteraciones de los ductos, alteraciones ductales. Y muy posiblemente la fisiopatología de estas tres vías patofisiológicas se mezclan y se pueden tener muchos componentes con parte. Esta es la vía patológica más importante descrita en la literatura y es la basada en tripsina. La tripsina hace parte de las proteínas que se producen en las células pancreáticas. Y asociado a la provisión de tripsina, se producen otras enzimas, como la prolastasa, quimotripsinógeno, procatoxilasa y profosfolipasa. La tripsina tiene la función fundamental de favorecer el paso de estas enzimas en forma precursora, inactivas, a su forma activa, en el lumen intestinal, en el tudodeno, para realizar la ingestión. Aquellas mutaciones que afectan el estado de la tripsina y del tripsinógeno pueden favorecer que se desarrolle tripsina de manera prematura, que el tripsinógeno pase a tripsina dentro del órgano, dentro del páncreas. Si esto se favorece que el tripsinógeno pase a tripsina, esta tripsina activa las demás enzimas pancreáticas. Y estas enzimas pancreáticas generarán destrucción de las células y sobre todo respuesta inflamatoria, que esta respuesta inflamatoria es el principal mecanismo por el cual se generan todos los síntomas y signos de la pancreas. Las mutaciones principalmente descritas en el tripsinógeno catiónico, que sean estas cuatro que están acá, favorecen que el tripsinógeno se pase con mayor facilidad a tripsina. Y la tripsina tiene la característica de generar autoactivación y la tripsina activa también el tripsinógeno para que se genere más y más tripsina. Y de esta forma generar la enfermedad. Los otros genes en los cuales hay mutaciones, como el gen del SPIN1, quimotripsina C o catepsina L, generan daño en la función de estas proteínas y estas proteínas son inhibidores de la tripsina. De manera que si hay una mutación en SPIN1 que le genera pérdida de su función, él no puede inhibir a la tripsina y la tripsina generará la respuesta inflamatoria y la activación de las enzimas pancreáticas. Entonces vemos cómo la tripsina está en el centro de los mecanismos fisiopatológicos que explican el desarrollo de la pancreática. Esta tripsina activada se encuentra principalmente en el asino y generará respuesta inflamatoria en el asino. De tal manera que esta tripsina dentro del órgano va a generar destrucción tisular, pero también se describen otras vías que también tienen suma importancia. Entonces, se ha escrito que la tripsina se puede activar incluso antes de salir de la célula de manera intracelular. Cuando hay alteraciones del plegamiento de la tripsina, la tripsina se activa dentro de la célula. Esa retención intracelular de tripsina causa un estrés sobre el retículo endoplasmático intenso. Son otras mutaciones las que generan estas alteraciones de plegamiento, pero también se han descrito como casos esporádicos de pancreatitis heredita. Y la vía ductal hace referencia a aquella mutación del CFTR, que es la misma mutación que explica la fibrosis quística, que altera la correcta secreción a través de los ductos de las enzimas pancreáticas. Entonces forman litos y no se puede secretar adecuadamente el bicarbonato. En los ductos del páncreas se retienen los productos de la secreción pancreática y viene el desarrollo de la pancreatitis hereditaria. Se ha definido como pancreatitis hereditaria la presencia de pancreatitis en dos o más personas de una misma familia durante dos o más generaciones. Y desde los años 90 también se considera pancreatitis hereditaria aquella persona que desarrolla pancreatitis en el que se demuestra mutación del PRSS1. La mutación del PRSS1, o sea del tripsinógeno catiónico, es una mutación autosómica dominante. Autosómica significa que está en los genes no, en los cromosomas no sexuales. Estos son los autosomas. Y dominante significa que basta un solo alelo mutado para que se pueda desarrollar la enfermedad. Cuando es recesivo se requieren que los dos alelos estén mutados para expresar la enfermedad. En este caso es dominante. Las cuatro principales mutaciones descritas son estas de acá, en el cual se cambia un aminoácido por otro en diferente posición de la proteína y genera la alteración de la función de fricción. Tiene una penetrancia incompleta, se ha escrito entre el 70 al 80%. Esto significa que de los pacientes que portan estas mutaciones no todos desarrollan pancreatitis, cerca del 70 al 80%. Esto va a depender de los otros factores de riesgo, de los hábitos de vida y de otras variables, como por ejemplo el cigarrillo, el sobrepeso o el consumo de alcohol. El primer episodio de pancreatitis suele ser a los 10 años de edad, pero estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar pancreatitis aguda recurrente o pancreatitis crónica. Y una de las consecuencias más importantes de esta enfermedad es el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, que puede ser desde la quinta década de la vida. El riesgo de que un paciente con esta mutación desarrolla pancreatitis aguda es más o menos 70% durante la infancia. Algunos de ellos, en un porcentaje no claro, desarrollan pancreatitis recurrente. Y esta pancreatitis recurrente puede evolucionar en el adulto joven a una pancreatitis crónica en el 60% de los casos. Diabetes en el 70% de los casos. Insuficiente pancrática exocrina en el 60% de ellos. Y en el adulto mayor, si ha descrito a los 70 años de edad, el riesgo de páncreas es más o menos 40%. Acá podemos ver la historia natural de la enfermedad con respecto a la edad. El riesgo de los primeros síntomas suele ser en la infancia, pero el desarrollo de mala absorción o diabetes suele ser en la edad adulta, entre la tercera y cuarta década de cada vez de la vida. Y el riesgo de las neoplasias de cáncer de páncreas empieza a aumentarse a más o menos desde los 40 años de edad hacia adelante. Siendo más o menos 40% a los 70 años. El riesgo de cáncer de páncreas debido a estas mutaciones suele ser 53 veces hasta 87 veces el riesgo de la población general. Y en diferentes series se ha documentado que puede ser del 7%, 40%, inclusive algunas series, hasta el 53% de ellos desarrollan cáncer de páncreas en la edad de 75 años. Este meta-análisis recientemente publicado en páncreas en el 2018, buscó determinar cuál es el riesgo exacto de desarrollar cáncer de páncreas en los pacientes con páncreas y de seréita. Incluyó 10 estudios diferentes con 929 pacientes y 1890 controles. Sin embargo, no encontró artículos suficientes para analizar el riesgo de la mutación PRSS1, que es la principal descrita en la literatura. Sin embargo, tenemos datos importantes con respecto a las otras mutaciones, como el SPIC1 y el CFTR. En el caso del gen CFTR, se demostró que aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, pero esta mutación en especial, el riesgo parece ser marginal, con un OR de 1.41. Si bien tiene significancia estadística, es un OR que no es muy alto. Y en el caso del SPIC1, el intervalo de confianza cruza la unidad, va de 0.67 a 3.45. De manera que por este metaanálisis, en las mutaciones del SPIC1 no aumenta claramente el riesgo de cáncer de páncreas. Parece ser que la mutación más importante para desarrollar esta enfermedad es la mutación del PRSS1 o del trilsinoide. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no solo tener una mutación aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. El hecho de haber tenido un solo episodio de pancreatitis ya aumenta el riesgo. Esto se demostró, por ejemplo, en este trabajo publicado en Gastroenterología en el 2018, en el cual se demostró que los pacientes que habían tenido un solo episodio de pancreatitis de cualquier etiología, tenían un riesgo, un hazard ratio de 2.02 comparado con controles que nunca tenían pancreatitis, esto a 5 años. Y el riesgo absoluto pasó de 0.13% a 0.87%. De manera que las especies de pancreatitis van aumentando el riesgo de neoclase de páncreas independientemente si se tiene o no la mutación. Además de la complicación de la neoclase de pancreas, existen otras posibles complicaciones de esta enfermedad. El dolor crónico, el 80-90% de los pacientes. La osteoporosis o osteopenia en el 65%. Diabetes, pérdida de peso. Pseudoquiste pancrático, casi en el 30% de los pacientes. Esteatorrema, la absorción, 10 a 15%. Obstrucciones gástricas, duodenales o de los ductos biliares. Acitis pancreática, derrame pleural y unas más raras, pseudoneurismas, por ejemplo, la arteria esplénica, trombosis de la vena porta, inclusive deficiencias de algunas vitaminas liposólicas. Para el diagnóstico correcto de la pancreatitis hereditaria, se requiere un estudio interdisciplinario y es muy importante la participación del servicio de genética clínica. Porque no solamente es hacer el estudio de las mutaciones genéticas, sino hacer una adecuada asesoría y consejería genética. Porque al paciente debe explicársele con detalle cuál es el verdadero beneficio de estudiar los genes posiblemente mutados, las consecuencias de tener esta enfermedad y darle una consejería genética correcta con respecto a los riesgos del futuro y los riesgos de transmitir esta enfermedad a la descendencia. Porque como vimos, siendo autosómica dominante, el riesgo es 50%. Los criterios para solicitar estudios genéticos en pacientes con pancreatitis son estos. Pancreatitis aguda de causa no clara, pancreatitis crónica idiopática antes de los 25 años de edad. Personas que tengan familiares, que tengan pancreatitis crónica idiopática recurrente o pancreatitis en la infancia. También deben estudiarse los familiares de los pacientes quienes ya se les ha documentado la mutación. Y también con fines de investigación y en ensayos clínicos. El tratamiento médico de esta enfermedad se basa primero en suspender el tabaquismo y suspender el consumo de alcohol. Se ha visto que en los pacientes con pancreatitis hereditaria hay una alta susceptibilidad a tener episodio de pancreatitis o empeorar el pronóstico si se tienen otros factores de riesgo con comitantes. Entonces debe buscarse disminuirlos todo. Tabaquismo, consumo de alcohol y por ejemplo la obesidad. En general, el tratamiento de la pancreatitis hereditaria es similar al tratamiento de todos los pacientes con pancreatitis crónica. El tratamiento es principalmente de soporte y de manejo de las complicaciones. No existe un tratamiento específico para la pancreatitis hereditaria. Debe hacerse tratamiento para aliviar el dolor abdominal tratando de evitar los opioides. Debe tratarse la insuficiencia pancrática exocrina o la diabetes cuando ellas aparezcan. Y el uso de las insuficiencias pancráticas se reserva para los pacientes con esteatorrea o mala absorción. En algunos casos seleccionados será necesaria la terapia endoscópica o la cirugía. En este metaanálisis de Cochrane publicado en 2009, se buscó cuál era el rol de las enzimas pancreáticas en la pancreatitis crónica. 10 estudios con 361 pacientes y se demostró que las enzimas pancráticas no tienen ningún impacto en la mejoría del dolor abdominal. Por lo tanto, deben usarse para el manejo de la estiatorrea y la mala absorción. No son útiles para manejar el dolor abdominal. Dentro del esquema terapéutico de la pancreatitis hereditaria como la pancreatitis crónica de cualquier causa, lo primero es un abordaje escalonado. Primero manejo del dolor intentando usar analgésicos no opioides, una dieta balanceada y evitar el consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo. Si el paciente logra tener un estado clínico adecuado, simplemente se le hace estas recomendaciones y seguimiento clínico. En algunos casos seleccionados, cuando hay obstrucciones ductales, cálculos, estenosis, puede considerarse el uso de terapia endoscópica o terapia quirúrgica. Sin embargo, esto será objeto de otra charla sobre el tratamiento avanzado de la pancreatitis crónica. Como vimos, estos pacientes tienen un riesgo importante de desarrollar cáncer de páncreas, de manera que se ha recomendado iniciar desde los 40 años de edad la vigilancia periódica del posible cáncer de páncreas. Existen múltiples opciones para hacerlo, la ultrasonografía endoscópica, las imágenes por tomografía o las imágenes por resonancia. Sin embargo, no existe aún claridad cuáles son los intervalos recomendados para hacer el seguimiento ni cuáles serían los exámenes de elección. Sin embargo, en pancreatitis crónica se ha escrito que tal vez la imagen que tiene mayor sensibilidad podría ser la ultrasonografía endoscópica. Sin embargo, la resonancia, la colagio-resonancia, tiene un adecuado rendimiento de endoscópica. Deben tenerse en cuenta siempre de los cambios clínicos, como por ejemplo el dolor abdominal persistente, esteatorrea, pérdida de peso, sobre síntomas de alarma para hacer los estudios de endoscópica. Como mensajes para llevar a casa, la pancreatitis crónica siempre debe buscarse mutaciones en estos pacientes. Las mutaciones que deben considerarse son estas, la mutación del tripsinógeno PRSS1, del SPINC1, CFTR, CTRC y SPINC1. El riesgo de estos pacientes de desarrollar pancreatitis crónica es 60%, de insuficiencia pancreática exocrina 60%, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus 70%. El riesgo de cáncer de páncreas a los 70 años de edad es 40%. Por lo tanto, debe hacerse vigilancia del cáncer de páncreas desde los 40 años de edad. El manejo es sintomático y de las complicaciones. No existe una terapia específica curativa de esta enfermedad. Y siempre los pacientes deben ser manejados de manera interdisciplinaria asociada a una adecuada consejería genética. Muchas gracias.